Recordaros que las zapatillas siguen en oferta, así que si queréis las vuestras ir al segundo link de la descripción donde pone Comprate zapatillas y podréis ver zapatillas como estas, increíbles Así que si queréis las vuestras, código EXI, segundo link de la descripción, 80% de descuento Vamos con el vídeo Chicos, si este vídeo llega a 30.000 likes en menos de 24 horas voy a tener una cita súper especial con Gigi en el jacuzzi Así que si queréis verlo, suscribiros, os voy a dar 3, 2, 1, suscritos Y voy a esperar a que todo el mundo le dé like Y si chicos, si llegamos a 30.000 likes, tal y como he dicho, 24 horas, te encontré una cita con Gigi en el jacuzzi y la filtraré toda Y vale chicos, bienvenidos un día más a mi canal Me está escapando la nariz No sé si veis con quien estoy, si estoy con Gigi El otro día, le hice una broma a Gigi, le dije que íbamos a venir aquí con mucha gente, que no sé qué, que no sé cuántos Pero en verdad, esta casa la he cogido para nosotros dos solos, Gigi ¿Para dos? Sí Que fea Que fea ¿Esto qué es? A ver, ¿tú qué estás viendo ahora mismo, Gigi? Esto Escúchame, pues ahora quiero que te gires y mires la casa ¡Wow! Si solo es una planta, Oscar Sí, sí, solo es una planta, pero es que falta por ver todo lo de la casa Pero escúchame, ¿esto? ¡Hala! Una gigante, más grande que yo ¿Pero por qué me haces spoiler? Deja que la vea Ya hay un campo donde podremos correr, tenemos animales, tenemos caballos, tenemos de todo Así que ¿Y esto? Está jugando solo ¿Qué hace aquí? Eh, Johnny ¿Qué pasa? Tengo una pregunta Dime ¿Qué haces en esta casa que he cogido yo para Gigi? Eso, y Exi también ¿Juegas conmigo? Es que Exi no quería jugar conmigo y yo tenía que estar en otro lado, era un poco difícil A ver, escúchame, yo esta casa la he cogido para Gigi unos días solos y después ya... Si me metes vos, me voy de la casa ¡Y si no te la pongo! ¡Oh! Ya está, ya está Al que le meten se va de la casa Vale 100% 100% Oscar, lucha por esta casa, ¿eh? ¿No te sentaría mal tenerte que ir ahora, Gigi? Pero si aún no he visto nada Mejor, porque cuando la veas no querrás irte Tío, Oscar, métele ya ¡No! ¡Eh! Se había quedado en medio ¡Uy! Oscarito ya Oscarito teme a abandonar la casa, ¿no es cierto, Gigi? ¡No! ¡Escúchame! ¡Oscar! ¡Oscar! ¡Lucha! ¡Ponte ahí! Última bola Vale, no solo eso Si ahora Oscarito vuelve a perder Se va y encima va a pagar la casa ¡Ah, que no has pagado ya! Es muy malo, tío, tiene que pasar ¡Déjete la ponga! ¡Oh, me autopases! Sí, a ver Tío, Oscar Bueno, Gigi, seguimos con el vídeo Si era una broma Y he podido coger esta casa O sea, Oscar no es un hombre Yo me he quedado con ellos, eh Pero a ver, escúchame, Gigi Bueno, Gigi, era una broma Me he jodido la broma entera, chicos Porque yo le había dicho a Gigi que esta casa Me da igual, me habéis Me habéis jodido ¿Qué? ¡Navida! Ah, ah, vale Que Oscar no es un hombre También me lo está diciendo a la silla ¡Toma! ¡No eres un hombre! ¡Cumple tu palabra y vete! No me pienso ir, pero escúchame Me acabáis de joder todo el vídeo ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque yo te estaba diciendo Que la casa le he cogido para ti y para mí solos Tío, ¿por qué eres tan mentiroso? ¡Pues la casa es solo, Oscar! Ahí está, chico Pero Oscar siempre se enamora Oscar siempre compra todo Oscar no, Oscar no está haciendo nada ¡Hombre! Oscar comprar sofás de casa Exi paga el sofá, primer aviso Que con razón llegaron dos meses tarde ¡Oscar! Escucharme todos y no se la c*** Gigi, vamos a ver la casa No, yo no quiero ir a un perdedor como tú Bueno, un perdedor como yo Estaba jugando dos contra uno por el amor ¡Encima es rústica, mío! ¡Encima! Escúchame, ¿qué problema tienes? Pues un montón ¡Un montón! Escúchame, ya me tienes harto ¿Has visto? ¡Ay, Oscarito, qué fácil pasteles! ¡Oh no! ¡Chica, ya te gusta más la casa rústica! Pero esto es caca ¿El qué? ¡Eso! ¡Qué asco! Me traes a una casa rústica sucia Pero escúchame, ¿tú quién te crees? Esta casa es la mejor casa en la que vas a estar en tu vida ¡Ay, qué bien eso está aquí, Oscarito! ¡Ah, qué rústica! ¡Pero que tiene aire acondicionado! ¿Foto para Instagram? Sí, a los cuadros Los cuadros ¿Y aquí qué pinta el champú? Pues yo qué sé La gente de esta casa es muy limpia, muy ordenada Por el tema del COVID ¡Para tomar el fin! ¡Homo chica! ¿De qué pedo has salido esto? ¿A quién has traído a casa? A ver, te tengo que decir una cosa Hay más mujeres en esta casa ¿Ah, sí? Bastantes Son dos mujeres súper especiales Son dos súper mujeres Son dos gladiadoras Son dos mujeres que... Escúchame, todas las mujeres son más súper mujeres, ¿eh? Ya, ya lo sé Pero, oye, mira esto ¿Qué? Ven Esto es la sorpresa más grande que te quiero dar ¿Cuál? Tú imagínate por las noches Cuando se enciendan estas velitas Oscar, yo no quiero tener ninguna cita aquí contigo, ¿eh? Yo no sé qué habrás dicho por el vídeo Pero si este vídeo no llega a casi 50.000 Yo no voy a hacer nada Pero escúchame, ¿cómo quieres que hay un bikini? ¡Nada, nada, nada! ¿Tú has visto esto? A mí si no me compran con likes no hago nada ¿Y tú has visto esto? ¡Hala, qué chulo! ¿Esto es un trineo? Esto es un trineo ¡Hala, qué rústica! Y esto es... La casa de nuestros sueños Hay que transportarse ¡Sí, Gigi! Mírame a la cara Vamos a detrasportar en 3 2 1 Vale, chicos, nos hemos teletransportado Estamos aquí Estamos delante de una gran TikToker Una fantasía de TikToker Una maripilla de TikToker Porque en esta casa hay dos súper TikTokers Y sí, Gigi ¡Chon, chon, 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 chon ¡INDA TIKTOKS! ¡CHORACHON! ¡Mirladla, miradla! ¿Quién es? ¡Soy yo! ¡Soy yo! Vamos a saludarla, ¿no? ¿Qué vienes a buscar? A ti, vamos a ayudarla Yo me quiero meter a la cocina eso también, ¿eh? ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Lesión! ¡Eres tonto! ¡Me partió la rodilla, Gigi! ¡Los ha descubierto! Ángela, venía, estaba espiándote Y coge la cámara Díselo, te estabas espiando, ¿eh? Óscar, dile ¿Pero de verdad? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba espiándote, iba a presentar Dile, dile, dile Te estabas espiando, Ángela Chicos, os presento a Ángela Ha sido genial la entrada de Ángela ¡Ay, qué susto! ¡Ambulancia! ¿Alguien ha llamado a una ambulancia? Sí, se ha hecho daño Espera, que apago que lo tengo con la sirena Dime, ¿qué te ha pasado? Me he destrozado, me he destrozado, ambulancia Hay que operar, hay que operar Ok, tío, estás bien, bien ¡Oscarito! 50 euros si te tiras de la piscina ¡Oscarito! Escúchame, déjame ir a 50 euros Que ya me hemos mojado antes Gigi, 50 euros tú, si te tiras ¡Dale! Tíete con esto Vas perfecta Gigi, no te enfocas las bragas, tú tranquila, va Cacetines fuera, motivación Ángela, fiel si te tiras tú Johnny, 50 ¡Vamos! ¡Vamos, Gigi! ¡Salta! ¡Está congelada! ¡This is Sparta! ¡Sparta! ¡Muere! 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 ¡Que me tengo que ir, que me tengo que ir, tío! ¡Gigi, al el cráneo! ¡Muere! ¡Ya está! ¡No, no, no! ¡Ya está, Oscar! ¡Qué guapa está! Se ha ganado, no, no se ha ganado nada Sí, chicos He escuchado que tienes que ir en bus No, que me tengo que ir a subir el vídeo, me tengo que ir en bus ¿Qué? Yo creo que el bus no llega aquí, ¿eh? Yo tampoco lo creo, yo creo que si quieres Caminando Voy caminando por la vida ¿Hay poni? Ah, que no me llevas a ver un poni ¡Vamos a ver los ponis, Gigi! ¡Cámbiate y nos te transportamos! ¡Gracias! Escúchame, Gigi, no veo caballos, no veo ponis ¡Muera, se está muerto! ¡Dónde hay cabras! ¡Mi niña! ¿Podemos entrar? ¿Cómo que hay cuatro? ¡Yo veo una! ¡Qué guapa! ¿Y cómo se meten en el club ese? ¡Hay tres! Oscarito, pobrecita, déjala porque hace hoy mucha calor Escúchame, me encanta este clima Hace mucho tiempo que no tenía este clima Pero es que escúchame, Gigi, ponte aquí en medio Y te hago una foto ¡Para, para, para! ¡Increíble! ¿Bonita? Bonita no, lo siguiente Escúchame, esto tiene un jardín más grande que tú y yo juntos Bonita soy yo y nadie me lo dice Te lo digo yo cada mañana No No me toques, estoy súper sudada, eh A ver No, déjame a buscar, tío Dame el sobaco, dame la alita ¡Para, tío! ¡Qué perro! ¡Alita de pollo! Gigi, escúchame, por último, ¿sabes qué vamos a hacer, no? ¿Qué? Por último, Gigi, vamos a subir arriba Vamos a enseñar bien la carpa Porque es una obra de ingeniería que a mí me encanta Gigi está rayada conmigo ¿Qué te pasa con la carpa, tío? Gigi está rayada Un día hablando de la carpa, pero chico, nunca has visto una carpa Pues como esa, ¿no? Si son dos plásticos Son dos plásticos, pero la obra de ingeniería que lleva ya un puente ahí en medio Lleva barras de hierro, lleva... ¿Por qué no te has hecho ingeniería de carpas? Pues no lo sé, porque era mi sueño, yo creo, de pequeño Sí, pues yo creo que también, chico, porque no para Tengo la carpita, mira qué bonito esto ¿Sabes cuál era mi sueño de pequeño? Tengo una mujer como yo al lado Encontrar una mujer como tú, exacto ¡Oh! Si es que estoy adivina, chicos Si es que eres la mejor ¡Eres la mejor! La más guapa, la más titánica ¡Ay, que pare de decir esas cosas pesadas! La más... Mira, tanto decírmelo, yo no me creo nada de ti La más pesada ¿Qué quieres que vea de aquí? ¿Qué quiero que vea de aquí? ¿Qué, qué quiero que vea? ¿Qué me has hecho? ¿Qué? La hora La hora te está diciendo La hora Es hora de... Es hora de... ¿Sabes qué hora es? ¡Aventuras! ¿Sabes qué hora es? Gigi, díselo La hora de expirar a todo el mundo en esta casa Así que lo vamos a dejar todo en el primer link donde pone continuación ¡Chao! ¡Gracias!